Chicos, como sabéis, Huawei es una marca que cada vez está dando pasos de gigante para acercarse cada vez más a las marcas como Samsung o Apple y cada año hace su apuesta más top para meterse en la pugna por el mejor móvil del año. En este caso, este año, ha sacado el juego IP10 para meterse, pues eso, en la pugna del mejor móvil del año. Yo llevo probándolo ya un tiempo y me gustaría advertiros de tres cosas de las cuales deberíais ir a saber antes de comprarlo. Bienvenido a Matarotecnología, soy Yacay Rezablaga y esto es... OpenTekno! Bueno chicos, antes de nada me gustaría dejar claro que este es un gran terminal, que lo he estado probando y que me parece un muy buen terminal que va a dar sin duda la cara contra terminales como el S8 de este año, que saldrá dentro de poco, el LG G6, que os dejaré por aquí el vídeo que ya lo hemos probado y por ejemplo el iPhone de este año, que todavía ni sabemos su nombre. Pero hay algunas cosas que yo creo que son destacables y que deberíais de saber antes de comprarlo, tanto alguna positiva como algunas negativas. Primero de todo me gustaría decir que el Huawei P10 no es tal y como lo esperábamos en cuanto a cámara. El P9 fue un referente sin duda de cámara y fue una de las mejores cámaras del año pasado, por no decir la mejor. No era la mejor, pero sí una de las mejores en mi opinión al menos. Sobre todo por el salto que hizo desde el P8 al P9 y también del P7 al P8, se esperaba mucho de que el P10 tendría una cámara brutal. Y es verdad que es una buena cámara, que no es nada dramático, que es buena. Yo diría que en el Top 5 puede llegar a entrar, pero no llega hasta en el Top 3, siendo el último tope de gama que ha salido, ya que sale hoy mismo este juego de P10. No creo que esté por encima del S7, ni del iPhone 7, ni incluso del LG G6. Con lo cual, en ese aspecto sí que me ha defraudado un poquito. Eso sí, tiene algunos aspectos que molan mucho, o sea, que gustan mucho, que es por ejemplo la cámara monocromática trasera. O la cámara delantera, cuando vamos a sacar una selfie de grupo, la ponemos y simplemente cuando detecta que hay mucha gente en el entorno, que vamos a sacar la foto, se abre y hace como una especie de gran angular que mola mucho. Al fin y al cabo, para esas veces que queremos sacar una selfie de grupo cuando estamos de fiesta y demás, pues es muy cómodo poder hacerlo así y simplemente que el móvil detecte directamente que estamos con mucha gente y habrá el angular. En cuanto al segundo aspecto a tener en cuenta, y eso es bastante subjetivo, pero en mi opinión es bastante destacable también, es el software. Como sabéis, Huawei siempre implementa su capa de personalización en MUI. Y yo creo que sinceramente aún no está a la altura de otros sistemas operativos como el TouchWiz o el sistema operativo de iOS de Apple, que yo creo que el de MUI, aunque esté basado en Android, igual que TouchWiz por ejemplo, y aunque hasta ahora TouchWiz se le ha dado mucha caña, yo creo que actualmente TouchWiz está un puntito por encima de MUI y no me parece que MUI esté a la altura para competir con estos otros terminales que van a competir por el mejor móvil del año. Es verdad que esto es muy subjetivo, como os he dicho hasta ahora, y con solo simplemente un launcher ya se puede cambiar, por ejemplo, la apariencia del terminal. Y es verdad que MUI, en cuanto a rapidez o en cuanto a productividad, no es una mala capa de personalización. Pero bueno, yo creo que le falta un poquito madurar un poquito más y es demasiado oriental para mi gusto, sobre todo en cuanto a diseño, ¿no? Y a mí me gusta un poquito más de minimalista el diseño, un poquito más material design, y por eso yo le meto Nova Launcher y acabo metiéndole Nova Launcher para que esté un poquito más a mi gusto. Pero bueno, que en cuanto a rendimiento no se pueda achacar mucha cosa, porque MUI sí que cada vez lo está haciendo mejor en este sentido, y que, oye, que igual a alguno de vosotros os gusta de MUI y os gusta como es, ¿no? Entonces en ese sentido es subjetivo y cada uno tiene que ver si esto le afecta a él o no. Y como última cosa a tener en cuenta, y es algo que me ha flipado, y empezamos por el lado positivo de este aspecto, es el sensor de uvias dactilares. Es brutal lo rápido que es, mira, eh. Lo tengo aquí mismo, lo bloqueo, simplemente tengo aquí el ledito y hago pam, pam. Y ya se ha desbloqueado, o sea, mira, eh. Mira qué rapidez, pam, pam. Y se desbloquea, solo tocarlo. O sea, tú cuando vas a sacarlo del bolsillo, sin darte cuenta, simplemente ya se desbloquea. Es brutal, ¿no? Porque rozarlo, simplemente cuando lo rozas, ya se desbloquea. Y yo en ese sentido creo que es el mejor sensor de uvias dactilares que he probado nunca. Y yo creo que este año también va a ser el mejor que he probado nunca, porque veo muy difícil que las otras marcas superen a este terminal, en cuanto a botón de uvias dactilares, ¿no? De hecho yo vengo del S7, que también tenía un botón de uvias dactilares bastante aceptable, pero eso de que sea físico, de que haya que apretar hasta dentro para que se desbloquee y tal, yo creo que además en rapidez también este es mucho más rápido, yo creo que este está muy bien implementado en el terminal. Además, como sabéis, el jugador IP9 tenía la parte trasera, y a mí la verdad es que igual la parte trasera sí que me gusta un poco más, pero han hecho, han descubierto el modo de que la parte de la entrada también vaya bastante bien, como tiene por ejemplo el MI5S, el OnePlus 3 y demás. Eso sí, lo que menos me ha gustado de este sensor de uvias dactilares ha sido lo que han implementado en cuanto a software. Han puesto el sensor de uvias dactilares en la parte delantera, pero no le han puesto botones físicos de retroceso y de multitarea. ¿Esto qué conlleva? Pues que han cogido el estilo de Meizu, ¿no? ¿Y a qué me refiero en el estilo de Meizu? Pues que para ir para atrás tendremos que darle un toquecito al botón. Para ir a Home tendremos que mantener el botón de Home pulsado, hasta que vibre y vaya al botón, o sea, a la pantalla de Home. Y para ir a multitarea tendremos que hacer un scroll para que vaya directamente a multitarea. O sea, no tenemos los botones clásicos de multitarea y atrás. Y además sí que podremos meterlo en pantalla, los botones, pero eso de tener botón físico en la parte delantera y que además los botones estén en pantalla, no sé a vosotros, pero a mí por lo menos me chirría bastante. Y bueno chicos, yo creo que es un terminal que va a dar cara contra todos los terminales de este año por las pequeñas implementaciones que ha metido este año, ¿no? Ya que es una pequeña mejora del P9, tampoco es un salto muy grande, tal y como hizo por ejemplo Samsung del S6 al S7. Ha metido resistencia al agua, le ha puesto un sensor de huellas bastante más rápido y el diseño para mí también lo ha mejorado bastante, ya que a mí me ha enamorado, ¿no? Me parece su mayor baza el diseño, ¿no? Que es bonito, al tacto se sienta muy bien y yo creo que es un terminal que va a valer mucho la pena. Además su calidad-precio va a ser bastante más competente que sus rivales a batir, como el Samsung Galaxy S8, el LG G6 o por ejemplo el iPhone de este año, ya que va a salir por 650 euros. Es verdad que ha subido un poquito respecto al precio de salida del P9, pero yo creo que va a seguir valiendo la pena ya que además parte de los 64 GB de almacenamiento, al contrario que el P9 que partía de los 32, ¿no? Con lo cual yo creo que va a valer la pena y que va a ser un terminal que para el que lo compre va a ser sin duda un acierto, pero yo creo que estas cosas debíais de saberlas antes de comprarlo, ya que por ejemplo si alguna de estas cosas no os convence, vosotros personalmente prefiréis comprar otro terminal. Así que bueno chicos, sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales Twitter e Instagram y que si queréis más vídeos como este, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Adiós!